¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo? ¿Quién eres? Lleva meses allá adentro ¿En mi espinilla? Sí ¡No! ¡No! Pensé que nunca iba a salir Pero síguela, síguela Hay mucha gente más allá Hay más gente Hay más ¡No! ¡Alberto! 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 ¡Caba! Pensé que no lo lograríamos ¿Dónde está Lola? No lo logró ¿Qué? ¡No lo logró! ¿Hay una muerte en mi cara? ¿En serio? ¡No! ¡Muchas! Carlos, ¿qué tienes ahí adentro? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué? ¡Alberto! ¡Oh! 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 Bueno, sí, es cierto Nadie lo extraña Se puede quedar allá adentro ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué eres? ¿Lo que eres? ¡Si no podemos no existen! ¡Es lo mejor que se puso en este lugar! Gracias.